Hola, yo soy la Mandy, bienvenida a mi canal y si no eres nueva, bienvenida a otro vlog en mi canal Hoy vamos a hacer un vlog medio espontáneo porque no tenía pensado grabar esto, pero por qué no Vamos a hacer algo nuevo, entretenido, así que ya estamos aquí Vino a un restaurante que es de un amigo de mi papá y nos va a llevar a un partido de soccer, de fútbol Entonces vamos a comer acá en nuestro lunch y de ahí parece que en un rato, como una hora, dos horas más Vamos a ir en un bus al partido y vamos a estar ahí en el estadio y después nos traen de vuelta al restaurante Así que tengamos la experiencia juntos, creo que va a ser mi primera vez yendo a un estadio Creo que nunca he ido a un estadio, era un partido, así que experiencia nueva, acompáñenme Salute de la escuela, por favor, vamos a irnos Salute de la escuela de soccer, ahí está eso Hola Hola ¿Ustedes, el primer estributo? Los primeros pasos, los primeros pasos Ahí está La primera vez, no se, no se me escucha Ya estamos en el bus y tiene un bol de strippers Estamos entrando y estas son nuestras entradas Este es el restaurante y los asientos La casa donde estábamos hoy recién era como seguridad Escanearon nuestros tickets y me hicieron vaciar mi agua No podíamos entrar ni comida ni agua porque supongo que tenéis que comprar acá Y aquí ya entramos, así que uuuu Es demasiado lindo Es como un estadio no tan grande, pero ahí les voy a mostrar Y acabamos de comprar cositas para tomar también donde les mostré Así que sí Es el día siguiente Ayer era domingo Y fuimos al estadio y todo eso Y no sé, grabando después porque estaba súper cansada Y en verdad, ya ni siquiera sé qué iba a hacer De ahí volvimos al restaurant donde estábamos Y comimos almuerzo porque ya era tarde Y eso, y después nos vinimos a la casa y estaba súper cansada No sé por qué estaba tan cansada Así como si yo hubiese participado en el partido de soccer Pero no sé Necesito un tipo de zapato especial Así que vamos a ver si encontramos algo Y creo que después vamos a ir al cine Así que me van a acompañar Veamos qué hacemos Ya me acabo de sacar fotos Mira, en el cielo está como de película Y ahora vamos a entrar a la tienda donde voy a ver zapatos Que es la misma tienda que entramos cuando hice el vlog de volviendo a la normalidad sin mascarillas Y ahora entramos sin mascarillas Ahí está el Brian Se me olvidó vloggear cuando me estaba sacando fotos Porque quería hacerles como un mini tips para sacarse fotos Así que de ahí si es que el Brian me acompaña Al spot donde fuimos Para vloggearles y hacerles un mini tips de sacarse fotos Pero sí Ahora vamos a entrar a la tienda Así que vamos a ver si es que encontramos lo que venimos a buscar Ya, me devolví al spot donde me estaba sacando fotos Para hacerles un mini tips de qué hago cuando me saco fotos Y sí, entonces voy a pasarle la cámara al Brian para que me grabe Ya, entonces No es mucho lo que yo hago, nada especial cuando me saco fotos Pero lo que hago es que me estoy sacando fotos con alguien Que la mayoría de las veces prefiero sacarme es mucho más fácil Pedirle a alguien que te saque fotos según yo Hay que hacerlo con un ring light Pero sí, esto es lo que yo hago Entonces le digo primero al Brian cuál es el fondo, ángulo que quiero que me saque Entonces a veces le saco una foto del espacio donde quiero que me saque fotos Y de ahí yo me pongo en ese rango de imagen Y la verdad lo que hago es como posar, no más moverme todo el rato Para que él saque varias fotos y algunas de esas me van a gustar Entonces yo literal estoy todo el rato moviéndome, probando diferentes poses Y después a la mitad cuando ya siento aquí y hice hartas poses Voy a ver las fotos y veo las poses que me gustaron Y si es que hay alguna que quizás como que me gustó la foto pero hay algo que no me gusta Trato de imitar esa misma pose o veo qué pose me gustó más Y me saco más fotos en esa pose, etc. Así que eso es más o menos lo que hago Y también trato de sacarme fotos así como de cuerpo completo De más de cerca Si es que tengo accesorios ahora que me gustan Hago como una foto más cercana de mi accesorios y ese tipo de cosas Así que espero que les guste y les sirvan mis tips Me saqué obviamente ya fotos como les dije en ese spot Así que vayan a mi Instagram, síganme en Instagram para que no se pierdan de nada Y puedan ver todas mis fotos y sacar inspiración Y la estoy subiendo obviamente siempre contenido por ahí también Historias a diario así que nos vemos allá Encontré los zapatos que estaba buscando No los encontré en la primera tienda Pero los encontré en la segunda tienda Ahí que les grabé un poquito Cuando entramos Y era más o menos como lo que estaba esperando encontrar Porque necesitaba unos zapatos que fueran como Como lustrables, así como Limpiables, no podían ser como de tela Y encontré estos como mocasines Que es como que no son lo más cute Pero estuvieron como full así como de moda Y obviamente no era mucho mi estilo andar con mocasines Pero para el trabajo encuentro que están como demasiado cute Entonces Lo logré, lo encontré Están muy lindos y me encantaron Y estaban con descuento así que Bueno, bonito, barato Y me compré calcetines nomás De estos cortitos para ponerme con los mocasines Y sí, ahora venimos a jugar pool Y vinimos al lugar donde veníamos literal casi todos los fines de semana Cuando llegamos recién acá con el Brian en el 2019 Cuando vinimos como de vacaciones Así que ahora vamos a venir a jugar pool como a los viejos tiempos Con elIO ¿Qué me voy a hacer? No sé qué hacer A ver si Quiero que es Estar con tres Hoy día Ya, ya podrías hacer la mamá Si Imaginate jugar con tiempo con la Mandy Ya, perdió Está ganando La raíz cuadrada voy a pegarle, eh Te apuestas que no metes ni una Mira Una magia, ¿la creíste? Tú puedes Mira, dos horas, 37 segundos para ese tiro Obvio que el Brian me cree jamal Y me grabó en mi video al momento Pero después de eso, metí tres pelotas seguidas ¿No? No hay pruebas Sí, pues porque tú no me grabás No hay pruebas, así que no sé si lo hice Llegamos a la negra, así que Que gana, gana, el Brian ya perdió Esa es mi primera oportunidad ¿Y tú? También ¿Cómo te perdiste esa? Ahí está Mandy Está Mandy midiendo Vamos Mira No No Entró la banca No llegó la comidita Yo me pedí esta ensalada con pollo El Brian servía estos pollitos con papa Y yo me pedí este granizo Que está súper rico Qué chup Qué chup ¿Cómo, cómo? Si es tu lado Si es tu lado Como vieron Gané una Y el Brian ganó otra Así que Empatamos Y ahora estamos en el cine Vinimos al cine Así que Voy a dejar el video hasta acá Porque no sé a qué hora Voy Estoy tratando de encontrar una luz Porque el sol está Cuático Pero voy a dejar el video hasta acá Porque no sé a qué hora voy a salir Y todo Así que Espero que les haya gustado el vlog Denme un súper like Suscríbanse Y activen la campanita de notificaciones Para que no se pierdan ningún video Que subo los viernes Y comenten abajo Ideas de nuevos videos Que les gustaría ver Opiniones Etcétera Charlemos en los comentarios Comparte el video con tus amigas Y nos vemos en el próximo video No olvides de seguirme en Instagram Para que no te pierdas De nada, nada, nada Ni de todo mi contenido Que estoy subiendo en Instagram Soy su bestie de positividad Y motivación en Instagram Así que vayan a seguirme Y nos vemos en el próximo video ¡Chao!